Cuando hablamos de derecho del consumidor, no hay forma de distinguir si los que prestan el servicio son pequeños, medianas empresas o gran empresas. En este caso, lo que estamos defendiendo es el derecho de los consumidores, no de las pequeñas, medianas empresas ni de las empresas en general. Y esta es una regla que debe primar absolutamente para todos. Y si existe la necesidad de que el COPI tenga presupuesto, es una necesidad del Estado atender el derecho de los consumidores y resguardar y que estos derechos sean de alguna manera garantizados, porque eso es lo que hemos venido percibiendo y la Comisión de Constitución, a través del presidente, creo que este es un proyecto de ley súper interesante y que va en beneficio del derecho de los consumidores. Gracias.